La música que suena es la música de Desagüe Varela Los jóvenes de esta banda estarán tocando en Chivilcoy En un par de días, el viernes de esta semana Y de eso nos ocupamos en este rato del tranvía en la mañana Porque las palabras que vamos a agregarle a este momento Seguramente esas palabras estarán muy sustentadas Si quienes están del otro lado, que son los receptores de este mensaje de promoción Tienen claro de qué estamos hablando Estamos hablando de este Desagüe Varela Del otro lado de la línea telefónica Tengo al señor Juan Barrientos Él lleva adelante lo que se denomina siempre eterno Es una productora Pero vamos a hablar un par de minutos más con él Porque tenemos que hacer una presentación muy interesante de Juan Porque tiene, estamos hablando con Buenos Aires Pero él tiene lazos muy importantes en Chivilcoy Entonces nos tenemos que meter en dos temáticas En una cuestión artística que es la presentación de esta banda Con otros aditamentos que va a haber en esta presentación El fin de semana en Chivilcoy Y además hablar de cuestiones que tienen que ver con Con lo emotivo seguramente de este amigo Juan, un gusto de recibirte Titi desde el tranvía, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la gente de Chivilcoy Para vos también, ¿cómo estás? Buenos días, abrociano, querido Estoy muy contento de estar en el aire con ustedes A continuación de la mañana del lunes Tenemos que contarle a la gente o presentarte, Juan Diciendo de que vos tenés lazos Y que tenés vínculos muy importantes con nuestro Chivilcoy Aunque en este momento no estés acá, ¿no? Sí, exactamente Por eso mismo me gusta que queremos esternos A través de la música de Saúl Valén Este viernes con ustedes Como para empezar un giro radial Por la provincia de Buenos Aires de esta banda Y empezar por Chivilcoy Que es donde el corazón une a ustedes muy fuertemente Debido a que he estado viviendo cuatro años allí Junta a la comunidad Y recibido en el Colegio Nacional José Hernández de allí Y nada más estar de nuevo con ustedes En este caso con una propuesta artística De mucho relieve Ya que estamos hablando de una banda Que tiene un soporte de base de once años De estar trabajando duramente Ha sido su primera experiencia Desde el año 2005 En adelante hasta Convirtirse en el gran referente De nuevo rock argentino que se viene De acuerdo De la mano de Seremos Eternos Que es esta productora que se basa adelante Y que tiene trayectoria ¿Dónde? En Buenos Aires y en el Conurbano ¿Cómo es el itinerario de Seremos Eternos? Seremos Eternos es una productora artística Que fundado hace dos años aproximadamente Con la inquietud de poder fortalecer el vínculo De los artistas con sus comunidades Sobre todo artistas que tienen que ver con El ámbito underground De este sector Donde he podido detectar gran cantidad de artistas Evolucionando y practicando unas disciplinas Distintos lenguajes artísticos De características de mucho relieve Y en función de eso es que me propuse La idea y la creación de esta productora artística Como para poder acompañarlos Y darles aire a través de la vida productora Por las redes sociales Que hoy en día está Mancomunada a toda la actividad digital Y que nos permite promoverlo No solo localmente Sino que también internacionalmente Perfecto Vamos a contar un poco acerca De lo que va a ser esta presentación artística El viernes próximo en Chivicoy ¿Querés contar, Juan? Sí, cómo no Con todo gusto A la gente de Chivicoy Puedo mencionarles que esta Bando de rock De Sago de Varela Que se olvida De la localidad de Cosi de Paz Lo que les propone Les lleva como propuesta Para escuchar Y compartir con ustedes Este fin de semana En el Pab Piluso Es su último disco Integrado De canciones De mucho relieve social Con características Muy interesantes Desde el punto de vista De la composición De las subletras Y la música Muy bien trabajada Con el aporte De la producción artística De Palo de Pandolfo También Que ha intervenido En los segmentos De grabación del disco En el mastering final Y propiamente Este disco Hace una suerte De conexión Con el viejo Y click modernos De Charlie García En función De que por distintas épocas No usa la palabra Click Sino tips Para náufragos En este caso Que es como Lo decidieron llamar Los chicos De Sago de Varela Tip para náufragos Es el nombre del álbum Que van a estar presentando Que nosotros Hemos casi por casualidad Elegido como cortina De esta nota Vamos a escuchar Un momento más De Sago Varela Interpretando náufragos Cómo no Adelante Un sobre nuevo Entre tus dedos Se abrió Como un presagio Triste de lo que Juan Estamos hablando Con Juan Barrientos Quien está Organizando Este acontecimiento Artístico En Chivicoy En Piluso El próximo viernes Que va a tener Además otra arista Artística Y quiero que menciones También El otro proyecto Que viene acompañado O el otro momento Que se va a vivir Allí en En Piluso El viernes Mientras El grupo De Sago Varela Esté sonando Juan Sí Cómo no Les comparto A toda la gente De Chivicoy Que va a estar También acompañando El desarrollo musical De la banda De Sago Varela La artista Plástica local Que tienen allí Ustedes Natalia Ortega Pintando en vivo Y seguramente Tal vez Y ponga Tal vez tengamos La suerte De que Pueda Alguno de los Concurrentes Llevarse Por sorteo Quizás Una de las obras Que pinte O la obra Que logre Plasmar En esta fecha Musical Natalia Ortega La estoy invitando Natalia Ortega En vivo Y en directo A que se sume A la conversación Y podamos También Ver si es Esa posibilidad Linda De que la gente También se estuvo Uniendo a recubrar De su obra Seguramente Lo programaremos Para la semana De poder hablar Con Nati Y para esto Vamos a pedirle Que nos haga El puente Quien estuvo A cargo De decirte Que si Para esta Otra parte De la propuesta Que es Mariel Buti Nuestra artista Plástica querida Que te dijo Si a la propuesta Y que fue un poco El nexo Para que Un poco no Fue todo El nexo Para que Nati Ortega Esté pintando en vivo El próximo viernes ¿Verdad? Si, totalmente De acuerdo Contigo Porque Mariel Buti Es una referente Local Muy importante Del plano artístico También No dejo de reconocer La labor Que desde Su Secretaría De Cultura Adrián Vila Tiene Y desarrolla Sus actividades Y Mariel Buti Por el otro lado Por el otro lado Es Quien nos está acompañando Y está haciendo Como brazo Brazo, pierna Todo derecho De Seremos Eternos Allí en Cívico Y en este momento Y organizándonos bastante Todo Todo Sin ella Y sin su apoyo No podríamos estar Haciendo que las cosas Funcionen también Quiero agradecer también A la gente De El Parque Inuso A Seba Mandarano Por abrirnos Las puertas De su local Este Para poder Brindarles a ustedes Esta posibilidad Artística también Muy bien Lo seguiremos hablando En la semana Seguramente Intentaremos la conexión Con Nati Ortega Para que nos cuente Un poco Cómo va a ser Su participación Desde La Plástica Estando ahí presente En El Bar Piluso Juan Agregale lo que quieras Redondeamos entonces Para que la gente Que esté escuchando La nota Quiera Tener más precisiones Acerca de la La data De la agenda Es el viernes ¿Verdad? Sí, así es Invito a toda la gente De Chivico Y entonces Que se acerque Al Bar Piluso Este viernes 9 de 9 A partir de las 23 horas Vamos a estar con ustedes Y la banda Es Agüe Varela Con Natalia Ortega Pintando en vivo Está todo Todo para ustedes Y para que podamos gozar Este lindo momento Y conocernos Y abrazarnos Y estar todos juntos Seguro Seguiremos pregonando Esto durante la semana Juan, te agradecemos El contacto Gracias por confiar Nosotros Para la difusión De este importante Acontecimiento artístico Y nos quedamos En contacto permanente ¿Te parece bien? Me parece fenómeno Agradezco también El espacio en aire Que nos estás brindando En este momento Y estamos en comunicación Constante Por supuesto que sí Que tengas buena mañana Nosotros nos quedamos acá Con un poco más De Desagüe Varela De fondo De esta nota Para compartir con los oyentes Del tranvía Un abrazo Juan Hasta luego Hasta cada momento Hasta otro momento Hasta luego Adiós Juan Barrientos Entonces De la productora Seremos Eternos Desagüe Varela Es el grupo Es la banda Que estará presente El viernes próximo Empiluso